Bienvenidos a Sexte FCB Ismael, el canal 100% culé de noticias y fichajes del Barça. Y no te olvides dejarme un me gusta, que es gratis, para que este vídeo llegue a más barcelonistas. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A principios de este mes, saltó la bomba en Turín. Ángel Di María anunció que deja la Juventus. Todos daban por hecho su renovación por la vecchia señora, pero finalmente Di María rechazó esa propuesta y decidió dejar el club turinés. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el abandono de Di María a la Juventus tiene un motivo y es el Barcelona. La misma fuente asegura que el crack argentino y campeón del mundo con la albiceleste en Catar, está a punto de firmar por un año con otro opcional con el Barça. Jorge Méndez, su representante, dejó la operación casi cerrada esta misma semana en su visita a Barcelona. Y la misma fuente asegura que el Fideo fue aconsejado por su amigo y hermano Messi de elegir al club blaugrana rechazando varias ofertas que tenía sobre la mesa de clubes importantes europeos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.